el vídeo de hoy basílica de nuestra señora de lourdes bogotá colombia hola amigos hoy me encuentro ubicado en la carrera 13 co calle 63 en bogotá colombia exactamente en el parque de lourdes que pertenece a la localidad de chapinero y en su costado oriental se encuentra la maravillosa basílica de nuestra señora de lourdes que es una joya de la arquitectura de estilo gótico pero antes de adentrarnos en esta belleza arquitectónica veamos un poco lo que hay en la plazoleta que es un lugar tradicional de encuentro para los que vienen a chapinero en las cuadras de los alrededores del parque se aprecian diferentes locales de comercio tradicional y puestos de artesanos que venden sus productos que son apetecidos especialmente por los turistas ya en el parque se ven los tradicionales fotógrafos y emboladores que cotidianamente trabajan en esta plazoleta pero sin lugar a dudas lo que me llamó más la atención son los cientos de palomas que adornan este lugar y que revolotean en busca de comida que los visitantes les suministra es realmente impresionante el gran número de estas aves y la tranquilidad con que conviven en medio de este agitado espacio ya en lo que respecta a la basílica hay que reconocer que es una estructura extraordinaria perteneciente a la arquitectura de estilo gótico y fue construida en 1875 y en el principio solo era la parroquia número 20 del arquidiócesis de bogotá durante sus años de historia ha sido restaurada en varias oportunidades en el año 2015 fue declarada como basílica menor por el papa francisco para este gran logro se tuvo en cuenta su arquitectura de tipo gótico su tradición e importancia para la diócesis y por el gran número de devotos que acuden allí diariamente y fue consagrada como basílica el 11 de febrero de 2016 antes de ingresar me quedo maravillado con su fachada y la torre frontal que parece tocar el cielo son realmente espectaculares es una vista extraordinaria de este templo también es importante decir que es reconocida por la arquidiócesis de bogotá como un santuario por ser un lugar de peregrinación donde se venera la imagen de nuestra señora de lourdes y los fieles acuden en gran número a orar con gran devoción especialmente por la salud ya en su interior realizamos un recorrido y podemos apreciar la magnífica arquitectura gótica compuesta de columnas muros ventanales adornados con hermosos y coloridos vitrales que evocan momentos importantes de la fe católica algunos de ellos referentes a la pasión de cristo además un sinnúmero de arcos e imágenes religiosas cuenta con tres naves dispuestas para que los fieles se congreguen a orar estas naves están adornadas por enormes columnas características de la arquitectura gótica con arcos finamente detallados como les dije anteriormente por todo el recorrido se puede apreciar los enormes ventanales adornados con coloridas pinturas y que dan paso a muy buena cantidad de luz que es otro detalle típico de esta arquitectura gótica ubicada detrás del altar principal encontramos la capilla mayor que a diferencia del resto de este templo tiene sus bóvedas azules con estrellas doradas este es quizás el punto de mayor importancia en este templo pues es aquí donde se encuentra expuesta la imagen de nuestra señora de lourdes y es en donde se puede apreciar o sentir mayor fervor entre los devotos que se congregan a pedir diferentes favores especialmente los que van dirigidos a obtener la buena salud esta parte del templo a pesar de estar ubicada en el fondo también se puede apreciar desde la entrada el altar de esta basílica está construido en marcos y adornado majestuosamente además está enmarcado por los numerosos arcos que lo rodean tengo que reconocer que soy bogotano y que he pasado muchas veces por el frente de esta hermosa basílica pero nunca había ingresado tal vez por falta de tiempo o realmente no sé explicar por qué pero tengo que decirlo que es realmente extraordinario estar en el interior de esta gran basílica donde por todo el entorno que la rodea se respira un ambiente de tranquilidad de bienestar es realmente genial poder apreciar tan cerca esta maravillosa joya de la arquitectura y que sin lugar a dudas es uno de los templos más hermosos de colombia en lo que respecta a la fe católica que es la que rige esta basílica en la parte posterior también hay un gran parque y desde allí se puede apreciar su imponente estructura que al igual que su vista frontal es fantástico poder observarla entonces no me queda más que invitarlos para que si vienen o están en bogotá se acerquen a visitar esta hermosa basílica seguro les va a encantar ya saben si les gustó el vídeo espero sus comentarios sus me gusta y los invito a que se suscriban a mi canal ayúdame a crecer en youtube gracias y dios los bendiga suscríbete 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 suscríbete